Vamos a descender, vamos a bajar de este hermoso recinto donde se respira paz, amor, tranquilidad y pues sobre todo la presencia de nuestro Dios. Vamos a ir bajando las escaleras con mucho cuidado para que no me vaya yo a caer. Entonces, vamos a ir bajando las escaleras con mucho cuidado para que no me vaya yo a caer. ¿Dónde está el salón? Papá, mira, creo que es desde ahí. Colombianos. Así es. Sí, trabajo con colombianos por eso. ¿Cómo la trata? Bien, bien, gracias a Dios. No, 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 ¿qué pasó? Son muy buenas personas, todos los colombianos. ¿Primera vez que visitan México? Sí. Sí. ¿Y qué les parece? Sí. ¿Qué parte de México? ¿Aquí en México, la Ciudad de México? Hemos estado ya en Guadalajara. Ah. Calcúl. Y sus alrededores, Calcúl. Y nos faltaba el DF. Ah, ok. O sea, ¿pero no han hecho el recorrido esta vez o...? Sí. Oh, ok. ¿La misma vez? ¿Ya tienen aquí varios días entonces? Sí, varios días. Ah, ok. Y llevamos como una semana. Ah, ok. ¿Y qué tal les parece? No, hermoso. ¿Y cómo los tratan los mexicanos? Muy bien. Qué bueno. Es lo más hermoso que tienen México, la gente. La gente, ¿verdad? Qué bueno. ¿Qué parte de Colombia son? De Medellín. Ah, Medellín. Por allá son las personas que conozco de Medellín. Son paisas. Paisas, sí. Somos paisas. Sí, sí. Vamos, mira cómo... Bueno, qué bueno. Me da gusto que les guste. Que estén muy bien. Sí, gracias, igualmente. ¿Cómo crees? ¿Cuánto? 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 Me falta un cuarto. ¿Cuánto? 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 Están allí. Allí en la mera mitad. Les reconocí el acento. Les digo, ¿colombianos? Dije, sí. Ah, bueno. Allá atrás, ¿qué hay? O los baños, nada más. ¿Vas a querer agüita fresca? ¿Aquí no? ¿También hay? ¿No? ¿No? Ah. ¿Allá de aquel lado, entonces? No, allá abajo. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos. Oh, mira, ahí te dicen. Te ponen el sombrero si quieres también. Mmm. Mmm. Ay, verás. Mmm. 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 Aguas. Dos por cincuenta las fotos chicas también. Bueno, ya vamos descendiendo. El cerrito del Tepeyac. Por ahí. Seguimos conociendo. Aquí está la antigua iglesia del cerro del Tepeyac. El cerro del Tepeyac. Vamos. En este caos. El cerro del Tepeyac. San Juan Fray de San Marroco